Ganar Vida, un espacio para cuidar lo más valioso, la salud. Hola, soy Vanina Kakase y la propuesta es ganar vida en cuarentena. La mejor vacuna contra el coronavirus es la información. Por eso hemos invitado a la doctora Ingrid Weissman, médica pediatra de Neoclínica, miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría. Doctora, bienvenida. Hola, Vanina. Muchas gracias y un saludo aquí a la distancia. Bien, doctora. Nuevas tecnologías para comunicarnos en estos tiempos. Necesitamos buena información. Queremos consultarla sobre coronavirus y embarazo. ¿Qué pasa con las futuras mamás, doctora? Bueno, es un tema que, por supuesto, preocupa. Nos preocupa a los pediatras, a los obstetras y, sobre todo, a las futuras mamás. Por suerte, lo que se sabe hasta ahora, porque hay varios trabajos publicados, es que el coronavirus no afecta de manera especial a las embarazadas. Por supuesto que pueden contraer la infección, pero aparentemente en ellas la infección es relativamente leve y no se han reportado casos de enfermedad crítica en las embarazadas. No se sabe todavía demasiado, hay mucho más por averiguar, porque la experiencia es de embarazadas en el último trimestre, no en los primeros trimestres, porque el virus, la pandemia, no tiene suficiente edad como para que lo sepamos. Una cosa que es muy importante y que ha preocupado a los especialistas ha sido si el virus se podía transmitir al bebé. Y aparentemente no se transmite por la placenta o por el parto. De manera que, digamos eso, por el momento, porque, por supuesto, con más elementos esto puede cambiarse, pueden agregar cosas, pero hay varios trabajos fundamentalmente chinos, porque son los chinos los que tienen más experiencia, o por lo menos una experiencia un poco más larga. Ellos tuvieron tres o cuatro meses y hemos leído varios trabajos de chinos con series de embarazas. Las embarazadas cursaron bien su embarazo, no tuvieron problemas, y los niños aparentemente no se infectaron. Dado el caso, porque se han hecho toda clase de protocolos, dado el caso de que una embarazada se contagiara y estuviera infectada, más allá de que tenga síntomas o de que probablemente no tenga grandes problemas, lo que se aconseja cuando el bebé, repito, en una mamá con infección, en una mamá sana no hace falta hacer nada, pero en una mamá que tuviera la infección positiva, lo que se hace es aislar al bebé. Inestablemente el bebé tiene que nacer y pasar manos de otras personas. Incluso hay varias ideas como más o menos ingeniosas para poder mantener la lactancia materna, porque lo que no pueden es tocarse, por lo menos porque de esa manera le transmitiría. Bien, o sea, maneras ingeniosas para seguir practicando la lactancia materna. Claro, entonces lo que se recomienda es que la mamá que tiene la infección, con un sacaleches eléctrico, se saque la leche, se esterilice esa leche y otra persona que no sea ella, con todas las medidas de cuidado para entregarse, para pasarse el biberón, etcétera, etcétera, lo puede alimentar con la leche materna, no prenderlo a la teta. Pero quiero recalcar de que esto es en el caso de que una mamá esté infectada. Si la mamá está sana, tiene su bebé, lo prende a la teta y no hay problema. Bien. Doctora, ¿y se puede hacer algo para fortalecer el sistema inmunológico de esa mamá que está embarazada? No, las medidas comunes. Por ejemplo, ahora que sale la vacuna de la gripe, que, bueno, nos la viene prometiendo el ministerio ya desde hace varios días, esperemos que próximamente salga, y la vacuna de la gripe sí es importante para las embarazadas, porque si ustedes lo recuerdan, nosotros para las epidemias pasadas de gripe, especialmente de gripe A, las embarazadas sí tuvieron problemas. Entonces, lo que pueden hacer es, además de, bueno, tener un embarazo lo más saludable posible, una alimentación lo más saludable posible, colocarse las vacunas que necesitan para estar en el embarazo. Bien. Doctora, háblenos ahora de los chicos. Los chicos se enferman, no se enferman del coronavirus, son vectores. ¿Cómo es el tema? No, los chicos se enferman. Incluso tienen un rol bastante importante en la transmisibilidad del virus, porque, bueno, son chicos. La verdad que los cuidados, por ejemplo, el manejo de secreciones, el lavado de manos, toda esa historia, los adultos seguramente seremos más prolijos para eso. Y, sobre todo, a un niño chico, es difícil pedirle. Tiene mocos, digamos, no controla los efínteres, porque usa pañales, porque es chiquito. Entonces, es más probable que, si están infectados, expulsen el virus por diferentes lugares. No se ha descrito prácticamente muy poco ningún caso de enfermedad grave en los niños, por suerte. De alguna manera, y no se sabe por qué es esto, sí se sabe que los que más sufren complicaciones y enfermedades severas son los adultos, y especialmente los adultos mayores. Entonces, mortalidad en chicos prácticamente no se ha visto. Doctora, y bueno, y la consigna sigue siendo, quédate en casa. Ustedes en Neoclínica, por cualquier consulta, por cualquier duda, han habilitado un número telefónico. Sí, hemos habilitado un número telefónico atendido por profesionales médicos. El número para consultas durante todo el día, y aunque sea periado, es 358-6021-195. Doctora Ingrid Weissman, médica pediatra de Neoclínica, miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría. Muchísimas gracias, doctora, por estos consejos. Gracias, Vanina, y hasta luego. Hasta luego. Y si querés ganar vida en épocas de cuarentena, seguinos en ganarvida.com